Eeeh Uy Yo no se lo juro Ha sido el zombi gay aquí Ha sido la cerveza Sin alcohol Uy uy uy, cuidao, cuidao Vale Vale Que no se vuelva a repetir Eeeh Botea de vin No va a hacer que el carro esté encendida Nah, tampoco es que esa Cuidadito aquí, eh Venga pa'ca papu Esto se interesa Me lo veo con una cubierta roja A ver Con una cubierta roja, no hay nada escrito en ninguna De las páginas, me pregunto si servirá para algo Si sirve De caso que si, Jill Compañera Que culito, ¿no? Esto era un puzzle, eh Que según las lámparas de colores Luego tenías que elegir las bolas Nada más por aquí Dos, tres, cuatro, cinco, seis El orden no hay nada significado Aunque por otra parte Nada Mira Vale Sudando esta parte, solo era para coger el libro Y para obtener el código de una puerta que Bueno, yo Nunca he abierto Chucky, deja de morder eso No 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 seas puto, eh Ya Si Si Tu, 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 tu No ¿Esto es lo syste? Ya Tal ¿Esto es lo syste? No Ah, vale, luego aparece Wesker por aquí Por a Barry De acuerdo Te ha cerrado... Galería Bueno Pero no es necesario destruir las estrellas ¿Qué es mi familia? Ah, papá, que has invitado a algo Vale Tienes el mapa, que has invitado a... Te parece un agujero No, metas la cara ahí Hello, Barry He oído a alguien hablando Oh, he oído Creo que Ian ha empezado a hablar de hablar Claro, claro ¿Estás hablando con ti mismo? ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado con ti? Estoy preocupado, ¿no? No, 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 no Creo que esta locura creepy Ha quedado en mis nervios De todas maneras De todas maneras Voy a ir a salir Y me voy a ir a salir Y me voy a tener un aire fresco Para un cambio No te preocupes Solo voy a tener un aire fresco Está cantadísimo que es él Es él, ¿eh? Está cantadísimo Tira pacha Tira pacha Tira palla Vale Ah, más que hacer por aquí Porque Mira El sombrero de Dross Mira Dross ha estado aquí Sí Que no muerdas la toalla Que no No Puto Eh Temazo Temazo Esta zona del acuario Temazo Hi Elipo Tira pacha 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 Vamos al inventario y al librito Podemos coger tres cosas Corre, corre, corre Ay Dios, ay Dios Ay Dios, que viene, que viene, que viene el bicho Corre, 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 no Corre, 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 corre Que se ha quedado Tira, 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 corre, corre, corre Que viene, que viene, que viene, que te pille, que te pille, que te pille, que te pille Que te pille, que te pille, que te pille Ay Dios, ay Dios, ay Dios, cuidado What? Ah, ahora por otro lado, ¿verdad? Corre Creo que deberíamos haber cogido Creo que debería haber cogido una llave En algún lugar Porque no me explico entonces Tenía que haber cogido una llave Claro, coño En el baño Que no he mirado en el baño Es que soy su nombre Soy imbécil Soy imbécil Si muero Es por imbécil Quita Mierda Joder Que viene el tocho Vale No he cogido la llave del baño Uf, mira, me vienes de puta Vale Ven aquí Me estoy en cuidado Uf Qué mal Qué mal Se me olvida ir al baño, tío A coger la llave Su puta Ven aquí Ven Te vuelvo a venir Ven Que este salía del baño Un headshot Que te he metido A ver Ahí yo también Tengo que dejarme Ya que has invitado Sé que lo que yo te diga Ay Ah, número 001 Es que me he tirado Donde los tiburones Cuando no debía Encontrar los Neptuno No debía 001 era Es la sala principal Hay una hierbita por aquí No Esto es la galería, ¿no? Sí Que tendría que estar Wesker Parece que todavía no Esto está piano Esto está piano Tuturo Un momentito así En plan ¿Sabes? Yo tengo que adelantarme Al sitio, tío A yo también Vamos Vamos Ay, espera Hola Hola, señor ¿Qué tal? Balas de pistola Por todas partes ¿Eh? Mira ahí que voy a tener Que llevar la pistolita Bueno, me quedan Diez balas Esto es autodefensa Es una bengala En teoría ¿A ver qué no? Vamos a cogerlo Lota de suicidio 10 de julio del 98 9 y media Tenía que hacerlo Hemos estado huyendo De esas cosas Ayudándonos el uno al otro Para mantenernos con vida Pero Robert Ha empezado a presentar Los síntomas Tenía que hacerlo Si malditas cosas Son malvadas No me quedaba otra opción Él habría hecho lo mismo De haber estado en mi lugar Después de sacarlo De su miseria Lo tuve que dejar En el servicio Y probablemente Soy el último Que queda con vida ¿Cómo diablos ha pasado esto? Nunca me perdonaré El haber sido El haber participado En este proyecto Supongo que he cavado Mi propia tumba No hay forma de escapar De esta casa demencial Es solo cuestión de tiempo Todo está listo Solo necesito un poco de coraje Para hacer lo que hay que hacer No quiero ni pensar En todas las cosas Que he dejado a medias Pero mejor así Que esperar a convertirme En uno de ellos Compréndeme Y déjame terminar mis días Como un ser humano El mensaje en el reverso Linda Perdóname por favor Puro señor Vamos a ver Su colega Que está en el baño Ahí está No 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 me gusta esto Quiero el tapón Algo Ya ves Ahora el control Mira donde estaba No 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 Y por aquí sí Ahora sí Hay que ir a donde los tiburones Ahora sí papu El libro me lo voy a llevar La llave Y puedo llevarme Este de vida Ya pero no sé Si No sé ya Ahora tengo Una, dos, tres Ya va No No creo que me haga falta No creo que me haga falta Cinco minutos después ¿Dónde está la puta hierba? Quiero mi droga Quiero mi puta droga ¿Dónde está la droga? Resident Evil Promoviendo Promoviendo Perdón El consumo de hierbas Para curarte Qué malvados Qué malvados Capcom Capcom Trae hiper Mega Malvada Madre No quiero morir ¿Está aquí nuestro colega? No No quiero que me copa un tiburón gigante No quiero que me copa un tiburón gigante No quiero que me copa un tiburón gigante Uff Cuidado Su puta madre Tía Que viene el grande Estoy bien cuidado Míralo 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 Venga Venga Para acá Por aquí papu Vale Esto aquí Ah claro Coño Algo bonito Bien Todo el porro Ahí Bien Veamos Todo funciona correctamente Indicador Depresión Apóximo mensaje De error Algo debe haber ido mal Mientras estaba durando el agua Estoy para detener el agua Ya Rápido Pero no podemos Desactivo El dispositivo de seguridad Vamos Venga Depresión Tiene el seguro Puesto Quitase Se quita el seguro Vamos Dame el control No tengo Se Versión de presión Operación de emergencia Interrumpida Rastar la presión Y ahora Quieren quitar el seguro Puta madre Oh Pues El uno Vamos Corre Que está ahí Hijo de puta Vale Vale Sí Vamos Estamos a salvo Se nos va a dar por completo Sí Ahora sí Papu Ahora sí Vale El hipo Maigunes Por aquí ¿Por aquí qué hay? No me acuerdo mucho No me acuerdo mucho No me acuerdo nada casi Vamos a ver El generador es este Te encontré de flujo Bueno Tienes un extra A ver No No Que amo Te va a quedar Lo tengo que contar No me estoy viendo No me acuerdo Ahí te mueras Cabrón Aquí pasó el pescadito Ha muerto De casa invitados Y esto es Galería Esa es donde tenemos que ir ¿Qué pasó? El pescadito ha muerto Ah Queda Morir tú Por pringo Tú 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 ¡Chau! A ver Toma balas de más En un chaval. ¡Toma ya! Vamos a reventar a alguien. ¿Para qué? Va. Vamos, buena vista. ¡Mua! Ahí está. ¿Zona de tiburones fuera? ¡Mmm! ¡Aaah! ¡Crujimiento! Vale. Vamos bien. ¡Ya! ¡Fuera! ¿Qué tenemos por aquí? Amigos míos. Esta es la del código. ¡Puta madre! Cuidado. Coge esto. Nunca ve que tiene el rostro contestado por una mueca de dolor. Y no agarrado. ¿Ya ves, papu? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Espérate que vamos a hacer algo muy bonito ahora mismo. ¡No, no, no, no! ¡Espera, espera! Vamos a hacer algo muy bonito. Mira. ¡Vamos a hacer algo muy bonito! Y ya está. Todo se ha solucionado. Tengo dos huecos. Vale. Parte pistola me olvido, pero ya. Lo siento, señor, y muchas gracias por todo. De invitados. Imagino que se da... La 0-3. Fuera. Vale. Amigo mío. Vale. Ya sé dónde estamos. Ya sé dónde estamos. Al baño. Al baño. ¿Quién está aquí? ¿Ahora en el fondo? ¡Oh, perfecto! No ha valido para nada, pero aquí... Cuidado. Podemos guardar aquí, hojita. Pero si antes está rejada de un enorme... Vale. Amigo, vale. Ahora veis, está lleno de libros rojos. Aunque hay una de color blanco entre ellos, loco. ¿Cómo se? ¡Eprimiento de química orgánica! Las características celulares de la planta infectada con el virus Tyran, de tan rápido crecimiento, ya se han documentado en varios informes. Sin embargo, al repetir los experimentos, hemos descubierto un dato nuevo bastante interesante. Os he averiguado que una de las sustancias químicas, UMP, el número 20, contiene un componente que es tóxico para células de la planta. Así que lo hemos... Así que le hemos dado al tal este un nuevo nombre, V-Holt. Si nuestros cálculos son correctos, al aplicar un V-Holt directamente sobre las raíces de la planta, ésta debería marchitarse en unos 5 segundos. El V-Holt se consigue al mezclar V-P y otros químicos U-M-E-B. En la proporción adecuada del trabajo con esta sustancia, debe tenerse con sumo cuidado, ya que generan casas tóxicos que si se mezclan incorrectamente, las características de los químicos son las siguientes. 3 rojos, 6 amarillos, 7 verde y en naranja, V-P 017 azul, V-Holt, marrón oscuro. 3 rojos, 7 verde y en naranja, V-Holt, marrón oscuro. Vale, el libro cambio, este por... Si es que soy un puto genio, soy un puto genio. Uff. Uff, me he metido donde... No debería haberme metido. Bueno, venga, va. Dios. Puta planta de mierda. Cuidado. ¿Qué ha pasado? Vale, ha escondido unos cuantos tentáculos. Vale. Vale, voy, 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 voy. Vale, igual. No. Caos, submuela. Caos, submuela. Vamos, ábrete. Vale. 8 balas y en cuidado 8 balas y en cuidado Ah, pero lo hemos matado La llave del casco Fíjate, la llave del casco La llave del casquito, chaval Vale, pues ahora A volver a la mansión No queda otra Wesker Barry, eso suena un poco flaky Ahora que lo mencionas, sí Voy a mantener un vistazo Quizás es bastante natural En estas circunstancias, no es realmente nuestra operación Jill, nuestra primera prioridad es salir de aquí Me acuerdo Aquí tan dicho de manera sutil Tienes la llave De las habitaciones que no podías abrir la mansión Ve allí Y ábrela Jiji, ya no hay nadie A ver Pues hemos estado en la zona de los animales Barra insectos Barra planta chunda Así que Aquí Sí, las balas las voy a dejar Aquí Ahí Y creo que voy a llevarte compañera A mí que sí, te voy a tener que llevar Y después mira, me tomo esto Bueno equipo Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós